Para hallar fracciones equivalentes tenemos que multiplicar los dos números de la fracción, primero por 2. Así que 8 por 2 sería 16, ahora debajo 12 por 2, 24. Ahora lo mismo pero por 3, arriba sería 8 por 3, 24 y abajo 12 por 3, 36. Ahora multiplicaremos por 4, arriba 8 por 4, 32 y abajo 12 por 4, 48. Ahora vamos a multiplicar por 5, 8 por 5, 40. Debajo 12 por 5, 60. Ahora por 6, arriba sería 8 por 6, 48 y debajo 12 por 6, 72. Si necesitas acá más fracciones, acá multiplicas por 7, por 8 y así y acá vas acomodando. Pero no solamente con multiplicación se encuentran, cuando los números se pueden dividir entre un mismo número, también se pueden encontrar fracciones equivalentes. Por ejemplo, 8 y 12 pueden dividirse entre 2. 12 entre 2 sale 6 y acá 8 entre 2, 4. Todavía se puede entre 2, 6 entre 2 sería 3. Y arriba 4 entre 2, 2, 2 sobre 3. Ahí ya no se puede reducir más, o sea, 4 entre 6 también es una fracción equivalente y también 2 sobre 3 lo es. Listo, acá tenemos varios ejemplos de fracciones equivalentes. Gracias. 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 Gracias.